En este último año, la RAE le ha dado la bienvenida a más de 4.300 nuevas palabras que han sido incorporadas oficialmente al Diccionario de la Lengua Española. Estas adaptaciones corresponden a cambios sociales influidos por el desarrollo de la tecnología, aspectos culturales o influencias regionales que se extienden por la hispanoesfera. Y es que la mayoría de estas nuevas acepciones son de origen americano. Prepárate para conocer 15 de estas nuevas palabras y posiblemente algunas te sorprenderán. Número 1. Perreo. Sí, lo leíste bien. Perreo ya es oficialmente parte de nuestro diccionario. Esta palabra que hace referencia a un estilo de baile asociado al reggaetón de movimientos insinuantes ha traspasado fronteras desde las calles y fiestas populares hasta el prestigioso Diccionario de la RAE. Lo interesante es ver cómo una expresión que nació en la cultura urbana, a veces vista con recelo y polémica, ha ganado tal relevancia que ahora forma parte de nuestro léxico oficial. Número 2. Machirulo. Aunque esta palabra ha venido apareciendo de unos pocos años hacia acá, finalmente tiene su cupo en el diccionario. No solo es reciente en nuestro idioma, sino que además lleva consigo un trasfondo social significativo. Machirulo se usa de manera despectiva para describir a un hombre que se comporta de manera autoritaria o que mantiene actitudes machistas. Esta incorporación es un reflejo de nuestras luchas sociales, en este caso, la batalla contra el machismo y la búsqueda de la igualdad de género. Número 3. Tóxico. En realidad no es una palabra para nada nueva, puesto que ya sabemos que tóxico se refiere a algo venenoso o dañino. Lo que sí es nuevo es que en los últimos años ha adquirido un significado más amplio y cotidiano. Creo que ya sabes de qué te hablo. Hoy en día, esta palabra se usa para describir a personas o relaciones que resultan perjudiciales emocionalmente para otras personas. La RAE ha finalmente reconocido de manera oficial este significado, demostrando que el lenguaje también evoluciona para expresar de maneras precisas nuestras experiencias emocionales y afectivas. Número 4. Cookie. Claramente es un anglicismo, pero no es precisamente por las galletas. Esta acepción proviene del avance de la informática, especialmente en el ámbito del Internet y la navegación web. La RAE ha definido Cookie como pequeño archivo de texto enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, diseñado para capturar actividades y preferencias. Y es un término ya ampliamente utilizado, tanto en computadores como en dispositivos móviles. Número 5. Kriptonita. Esta acepción está de película. ¿Y quién no conoce la historia del superhéroe más famoso de todos, Superman? Pues aunque no lo creas, la palabra kriptonita, también aceptada con K, ya hace parte del léxico oficial del español. La RAE lo define explícitamente como sustancia que debilita a Superman y anula sus poderes. Pero aún hay más. También se registra un segundo significado y lo describe como persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien. Un calificativo negativo si lo usas contra una persona. Número 6. Hormonación. Esta palabra seguramente sonará bastante rara para ti, pero ya la puedes decir con tranquilidad porque acaba de ser aceptada en el diccionario como acción y efecto de hormonar. Es decir, tratar con hormonas a una persona o un animal, claramente hablando en un contexto médico o veterinario. Esta palabra tiene la variante hormonización, la cual es más extendida en los países de América, que aunque no está consignada en el diccionario aún, sí está aceptada por la Fundación del Español Urgente, adscrita a la RAE. Número 7. Oscarizar. En el mundo del séptimo arte se sabe que el máximo galardón que se puede llegar a recibir es el reconocido premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria del cine, que incluye actores, directores y escritores. Pues desde ahora se podrá usar el verbo Oscarizar, que significa premiar con un Oscar, por lo que está correcto decir frases como El Oscarizado Director está rodando una nueva película en Medio Oriente. Número 8. Parkour. Para los amantes de los videojuegos, esta palabra ya era familiar desde hace muchos años. Y es que Parkour se refiere a la actividad deportiva desarrollada al aire libre, principalmente en entornos urbanos, que consiste en ir salvando los obstáculos que se encuentran en el camino, como diferencias de altura, escaleras, bancos, etc., mediante saltos, volteretas u otros movimientos, salvo que ahora puede aplicarse en contextos diferentes de los videojuegos. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 9. Pixelart. Ahora transportémonos al mundo del dibujo y el diseño. La palabra pixelart ya se venía usando desde hace algunos años por los profesionales que trabajan de alguna forma con manejo o procesamiento digital de imágenes. Pero ahora es palabra oficial en el diccionario de la RAE. Pixelart se define como alterar una imagen, haciendo que se vea en pixeles grandes poco nítidos e igualmente se agregó oficialmente el término pixelado, que es la acción y efecto de pixelar. Número 10. Retrogusto. Esta nueva palabra tiene su aplicación en el ámbito gastronómico. Retrogusto se refiere a ese conjunto de sensaciones gustativas que quedan después de haber probado un alimento o una bebida. Lo podemos entender con este ejemplo. Un vino con un retrogusto vagamente picante. Número 11. Accidentología. Seguramente aprendiste en la escuela que el sufijo griego logos significa estudio, por lo que es correcta tu intuición. La palabra accidentología está ahora aceptada en el diccionario como el estudio de los accidentes, así como sus causas y el grado de participación de cada uno de los involucrados. En otras palabras, la accidentología realiza una investigación forense y propone las medidas adecuadas para evitar que un accidente vuelva a ocurrir. Número 12. Risoterapia. Nuevamente entramos en el campo de la salud. Risoterapia ha sido introducida al diccionario para denotar cualquier tipo de tratamiento aplicado mediante la risa ocasionada al paciente para tratar de manera terapéutica sus males emocionales e intentar levantarle el ánimo. Una terapia ciertamente necesaria en el mundo convulsionado y estresante de hoy. Número 13. Sinogarismo. Esta nueva palabra deriva de la expresión sinogar, que aunque pareciera ser una palabra rebuscada, sinogarismo cuenta ahora con todo el respaldo de la academia y se refiere precisamente a la circunstancia de la persona que carece de hogar donde vivir, aunque también se puede extender a cualquier ser vivo. Número 14. Videoarbitraje. El campo del deporte no fue la excepción para la introducción de palabras nuevas. Este es el caso de videoarbitraje en el fútbol y se refiere al sistema de video empleado como ayuda al árbitro que permite volver a ver una jugada que acaba de ocurrir y se acude a él en caso de dudas sobre la sentencia emitida por un árbitro del partido. Número 15. Bracket Esta palabra, en mi opinión, se demoró demasiado en ser admitida en el diccionario de la RAE, ya que se viene utilizando ampliamente en varios países en América. Esta palabra significa pequeña pieza metálica, cerámica o de otro material que adherida a un diente y unida a las demás por un arco de alambre, forma parte de determinados aparatos de ortodoncia para corregir la posición de los dientes, común principalmente entre adolescentes. ¿Y tú, qué piensas de todos estos neologismos? ¿Qué palabras son ampliamente usadas en tu región que no estén aún en los diccionarios? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!